A tu gusto, 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 y el gusto es mío, y el gusto es mío. Podemos hacer un postre con setas. A ver, sorpréndenos. Muchas veces con setas siempre se utiliza la trompetada negra, pues una de las setas es más agradecida para postre. Pero la amarilla también nos da esa posibilidad de poder confitarlas. ¿Cuáles son los ingredientes? La pasta brick, unos palillos, la trompeta amarilla, la manzana, un poco de brotes de menta para decorar, azúcar, salsa de chócrata y un poquito de agua. Muy bien. Con ello lo que vamos a empezar es, si te va a hacer bien, vamos a empezar con el agua y el azúcar, si me lo acercas. Esto generalmente está medido, hoy no lo vamos a medir, pero generalmente está medido. Bueno, echamos la misma cantidad de agua que el azúcar, dejamos que hierva unos minutos y entonces echamos el producto. Es la misma cantidad de agua que el azúcar. Sí. Y mientras nos va a quedar amistrando esto, vamos a ir pelando la mano. Bueno, y la gente se sorprende porque Pedro, claro, cuando un menú gastronómico de setas, pues todo lleva setas, pero cuando llega el postre, dice, anda, ¿y el postre también tiene setas? Sí, es que el postre se da las dos cosas, o sea, se da la curiosidad de que lleva setas y lleva cerveza. O sea, que dices, un postre con cerveza y con setas, bueno, pues sí, nosotros lo hemos hecho. Bueno, esto lo vamos a dejar ya porque con este tiempo le vale. Vamos a hacer la misma operación. Acercas el azúcar. Igual, también, la misma cantidad. La misma cantidad. Voy a hacer la que vas a echar ahí, ahora me has despistado. La manzana. Ah, la manzana, claro. Vamos a echar la manzana y vamos a esperar que hierva un poquito y voy a hacerlo un poquito. Y seguimos, Pedro. Muy bien. Una hoja de pasta brick. Una pasta muy fina. Y ya se encuentra por ahí, igual que la pasta filo y la llevamos a hojaldres. Hoy en día, para trabajar en casa, se va a hacer igual que los restaurantes, básicamente, porque se encuentra de todo esto ya. Está todo más a mano, ¿verdad? Sí. Lo que hacemos es poner la manzana. ¿Y si me pasas las setas que hemos confitado ahora? Manzana y setas, trompetilla amarilla. Es una manera diferente de ver lo que es postre de setas, ¿no? Luego le hacemos unos pliegues. Y el palillo. Y el palillo. Y esto es lo que va al horno, me contabas antes. Y esto lo pondremos para el horno. Bueno, pues nos hemos ido a la cocina, nos hemos tomado un vino. Hemos esperado, hemos estado ahí de palique. Me ha invitado Pedro a un aperitivo. Pero en este mundo mágico de la televisión, pues ahora ha pasado solo un segundo. Todo eso lo hemos hecho en un segundo o dos segundos. Bueno, ya que estamos con el postre ya de vuelta, ¿no? Después de salir del horno. Ahora vamos a pasar al plato. Manzana, trompeta amarilla, azúcar, agua. Salsa de chocolate y hojas de pasta brick. Confitamos la manzana con el agua y el azúcar, la misma proporción de azúcar y agua. Cuando lo esté, la reservamos. Hacemos lo propio con las setas, en la misma proporción, y reservamos. Sobre una hoja de pasta brick montamos la manzana y las setas confitadas. Cerramos con un palillo y la metemos al horno. Sobre un plato pondremos la bolsita de pasta brick rellena de manzana y setas. Y quitaremos el palillo. Pondremos un poco de chocolate en el plato y listo.